Centro Democrático me pide a Jaime Salamanca indicar qué congresistas del partido votaron por él a la presidencia de la Cámara. El Centro Democrático Partido de Oposición al Gobierno del presidente Gustavo Pedro reaccionó a unas supuestas declaraciones de Jaime Salvador Salamanca, nuevo presidente de la Cámara de Representantes. Según varios parlamentarios del partido de oposición, el congresista de la Alianza Verde dijo que recibió apoyo de la colectividad, a pesar de que estos decidieron conjuntamente respaldar a la representante Katherine Miranda. Frente a esto, a través de su cuenta de X el Centro Democrático recordó que hubo una decisión unánime de acompañar la postulación de Miranda. De esta forma, una votación distinta va en contra de una decisión del partido. El pasado 19 de julio a las 2 y 30 de la tarde se reunió la bancada de Cámara de Representantes del Centro Democrático y de manera unánime se decidió acompañar la postulación de la doctora Katherine Miranda a la presidencia de esa corporación. En ese sentido, cualquier votación diferente viola de forma grave la decisión del partido, expresó la colectividad. Y le pidieron a Salamanca indicar que congresistas del partido lo respaldaron en contra de la decisión de la bancada. Ante las recientes declaraciones en medios de comunicación del señor Salamanca, que tiene como objetivo minar la creibilidad de nuestros congresistas, no instamos a indicar quién o quiénes de nuestros partidos votaron por él, contrariando la decisión de la bancada del Centro Democrático, solicitó el partido.